En respuesta a los desafíos en el proyecto, la concesión llevó a cabo la ronda final del concurso Viva la Innovación, donde los colaboradores presentaron propuestas para dar solución a los retos planteados en el corredor vial. Julián Villabona, coordinador de comunicaciones de Vía Sumapaz, nos cuenta más detalles de esta iniciativa. Hoy estamos finalizando Viva la Innovación, que fue el primer concurso de innovación que se desarrolló dentro de la concesión y con el que estamos tratando de madurar varias ideas que tenemos para mejorar algunos retos que tenemos en nuestro corredor vial, en la Vía Bogotá-Girardot. Inicialmente abrimos una convocatoria muy amplia a todas las personas de la concesión y a partir de eso se inscribieron cerca de 45 o 50 personas. Ellos se dividieron en ocho grupos de trabajo que fueron presentando ideas y con el acompañamiento de Inventa, que es un consultor externo con el que trabajamos, se fueron madurando esas ideas para llevarlas a un primer momento que fue el Pitch Day. Ese día los jurados conocieron las propuestas, miraron de qué se trataban y escogieron a las tres mejores, presentando los prototipos que salieron de esas ideas, unos prototipos funcionales a través de los cuales se maduraron esas ideas, se mostró qué es lo que se quiere hacer en la concesión y vamos a escoger al ganador o a un grupo que va a poder implementar su idea el próximo año. Y pues los otros que queden en el segundo y tercer lugar, la idea es que también los acompañemos para que esas ideas se puedan implementar porque realmente fueron muy buenos los proyectos que se presentaron y queremos que esto sea parte de nuestra concesión para mejorar la experiencia de nuestros usuarios en el corredor vial. Esta iniciativa consiste en poder brindarle a nuestros usuarios mayor visibilidad dentro de las carreteras, dentro de nuestra vía, vía Sumapaz, con el efecto de la pintura fotoluminiscente. Uno de los beneficios es reducir la accidentalidad vial, otro de los beneficios es que nuestros usuarios y nuestros clientes puedan acceder a nuestra vía en cualquier momento y puedan conocer todos los tesoros que tenemos dentro de ellos. Nosotros para este proyecto hicimos una fase de prototipado de mínima a gran escala, dentro de una vía alterna a vía Sumapaz, donde nosotros pusimos o pudimos hacer la aplicación de nuestra pintura con resultados excelentes al momento de evaluarlos. Y lo que queremos es que nuestros usuarios, pues nuestros clientes puedan acceder a nuestra vía y que sea una vía innovadora. Nuestra iniciativa se llama Proceso de Compras 2.0, conduciendo hacia la mejora en los procesos de compras y servicios. Esta propuesta básicamente es una aplicación donde podamos gestionar nuestras solicitudes de compra de servicios, evaluar cuadros comparativos, gestionar actas de avance, mirar en qué estado de la solicitud que nosotros tengamos está, saber si la rechazaron, la aprobaron, ya la pagaron o no la han pagado, tuvo algún percáncer, saber el usuario dónde está, cómo está y qué hacer en ese caso. Nuestro proyecto se llama B-Coins. El proyecto B-Coins consiste básicamente en una integración a una aplicación que actualmente está desarrollando el concesionario que busca generar una mejor experiencia para nuestros clientes o los usuarios del corredor vial. ¿En qué consiste? Vamos a darles más información acerca de la vía para que sus recorridos puedan ser más informados y generar una experiencia de usuario y una relación más positiva con sus viajes, entendiendo pues el contexto en el que estamos, pero también que sean experiencias que duren en el tiempo, porque vamos a fidelizar la gente que está viajando por acá, la frecuencia con que transitan el corredor vial. ¡Viva en su mapa, ilumina tu camino! ¡Gracias!